La serie de bandera por el centro de la pista, es 13, tira ventaja sobre el 2, el 1, abierta viene corriendo el 6, cerca del número 5, descuenta los últimos 200 metros por disco, se junta la lucha, cabeza a cabeza, el 12, 13, 5, abierta el 6, poco metros por disco, abierta domina el 6, es tira clara ventaja sobre el 2.